hola gente bonita gracias por estar acompañándome miren yo les quiero preparar el día de hoy un caldito que me queda bien sabroso y pues les queda re bien para esta cuaresma es un caldito de camarón seco que ni se imaginan lo bueno que está el sabor que le da este camarón miren yo aquí tengo lo que es más o menos medio kilo este es lo que vamos a ocupar de verduras yo le voy a poner dos calabacitas dos papas y dos zanahorias también tengo aquí tantito de pasote tres jitomates diez chiles guajillos que son estos y cinco chiles polla son estos miren más chiquitos larguitos también este cebolla esta es media cebolla y tres dientitos de ajo porque están pues medios chiquitillos esto es para acompañar ya que está el caldito son cuatro chiles serrano cebolla y tres limoncitos y pues vamos a empezar a preparar este caldito que van a ver que queda pero si bien sabroso yo voy a empezar pues picando las verduras estas ya están bien limpiecitas yo pues me pongo primero a tener todo bien limpio lavadito para empezar a hacer las recetas esto los voy a hacer en cuadros no tan chiquitos no tan grandes miren ya ustedes pues si quieren más grandes o más chiquitos o como quieran picarlo también ahora también voy a picar las papas como les había dicho ya tengo toda la verdura bien limpiecita lavo todo antes de empezar y pues yo en esta ocasión no le voy a quitar la cáscara así los vamos a hacer acabo ya está bien lavadita pues ya y así las vamos a aplicar y y y y y y y ya que piqué toda la verdura pues ahora voy a desvenar los chiles ya que los desvene pues ahora los voy a partir estos así en la mitad o como sea nomás para que se frían bien y los jitomates pues no importa que en pedazos grandes también se van a molerlos vamos a freír y ahorita molerlos pues ya que tengo los jitomates listos aquí ya también tengo una cazolita con aceite y pues ya está caliente entonces los voy a ir poniendo aquí ahí también vamos a poner la cebolla los ajos y los chiles entonces vamos a esperar que se frían un poquito aquí se me pasó decirles que también le vamos a poner un puñito de orégano tantita pimienta negra y estos tres camaroncitos y ya los vamos a dejar tantito aquí nada más en lo que el jitomate suelta su juguito ya están listos miren ya aquí le voy a poner tantita agua ya para que hiervan y pues se acaben de suavizar bien los chiles ya quité los chiles miren ya estaban ya los puse acá para que se vayan enfriando ya también puse una cazuela con aceite ya para empezar a freír las verduras este no este lo vamos a dejar aquí ya ahorita se lo echamos vamos a ver si ya está caliente esto ya le falta tantito voy a esperar que se caliente bien para poderse las poner bueno pues ya que está caliente ahora sí voy a poner ya a zancochar la verdura ya vamos a dejarla aquí que se zancoche para seguir guisando ya en lo que se está zancochando la verdura pues de una vez voy a ir moliendo pues ahora sí ya lo voy a moler nada más le voy a poner tantita sal y ahorita que le ponga el chilito allá pues ya probamos si le hace falta le ponemos pues ahora sí ya le vamos a poner aquí el chilito que molimos este yo lo molí pues con la agüita que se coció ya ven que ahí le pusimos pues las especias la pimienta y el orégano y pues le va a dar muy buen sabor pues esta aquí la vamos a dejar ya que empiece a hervir pues ya le ponemos este el camarón y también pues más agua porque pues para que esté sabroso el caldito ya que soltó el hervor ya le voy a poner aquí el agua que puse a hervir pues para que más rápido esté el caldito que ya es tarde también le voy a poner los camarones le vamos a poner este las ramitas de pasote y pues ya lo vamos a dejar aquí que hierva hasta que los camarones y la verdura pues ya estén bien cociditos ya ahorita no le voy a poner sal porque ya vieron que le puse cuando molí el chilito y el camarón seco pues es algo saladito entonces deben de tener cuidado si lo preparan y hasta ahorita que hierva pues ya lo pruebo y así le falta le pongo y si no pues ya nos queda bien este caldito ya está listo miren huele tan sabroso ya la voy a sacar ahora sí vean nomás huele bien sabroso bueno pues ahora sí yo ya me voy a servir ya tengo ahí unas tortillas calientes para probar nomás que pues ahí me agarré este pequeño platito miren y aquí le cabe lo poco o lo mucho bueno pues yo ya me le voy a poner miren aquí piqué los chilitos serranos con cebollita y pues le puse bastantito limón me le voy a poner tantito y pues ya con el limoncito que tiene aquí ya no voy a echarle más miren nomás ya se me hace agua a la boca pues ahora sí ya lo voy a probar está bien sabroso bien bueno luego el chilito le da otro sabor más bueno todavía y ya pues los camaroncitos como son secos pues hay mucha gente que se los come así y muchas personas también pues que los pelan ya yo depende pues si quedan suavecitos nada más les quito la cabecita y la colita y pues así me los como están buenísimos espero que a ustedes les guste gente bonita y lo preparen ven a ver que no se van a arrepentir si lo hacen les va a gustar bien harto porque si queda bien bueno es un sabor bien diferente pues al del camarón fresco y pues aquí me voy a quedar echándome este caldito como les digo en este pequeño platito y pues les mando muchos saludos de la cocina en el rancho con la cocina en el rancho